Por tercera vez consecutiva hago la muestra de la última producción. Son los dibujos de este último año, 2010 y lo que va del 2011. Imágenes que considero importantes además por el tamaño, por el esfuerzo y por el trabajo que me ha llevado. En algunos casos superan los 2,70 metros y dibujos de 2,20 metros por un metro de alto. Mi obra tiene mucho ser humano, muchos planteamientos acerca de algunas situaciones que vivimos en nuestra vida cotidianamente. Simplemente un planteo y a partir de eso voy armando un diálogo con el espectador. Esta obra es mucho más, si se quiere, expresionista y tiene también el aporte de la simbología. Los dos elementos hacen con algunos pequeños detalles surrealistas que la obra tenga un componente de color, aunque no lo tenga, digo, el color está en el gesto y en estas provocaciones que lo golpean al espectador y lo hacen reflexionar. Y es inclusive preguntarse muchas veces por qué está sucediendo eso. O sea, es que cuando nosotros llegamos a 6 o 7 años al Partido de la Costa, nosotros lo primero que pensamos no es todo lo que faltaba, sino qué bueno que estaba el Partido de la Costa para empezar a hacer cosas. Yo creo que a medida que nos vayamos acostumbrando a que este es un lugar adecuado y que es interesante ver las obras y que el espectador la vea expuesta en estas calidades, la gente se va a convocar para ir mejorando también sus propios espacios en cada una de las localidades, porque somos muchos los artistas plásticos que trabajamos en el Partido de la Costa y hay muchos que tienen obras de excelente factoría. Las oportunidades yo creo que están llegando y este es un buen momento y hay que aprovecharlo. ¡Gracias!